...de los rehenes, de los hayalín, para orar por el consuelo de las personas que perdieron ya seres queridos. Por eso se llamó que perdieron la vida simplemente por ser yeudí, que están directa e inmediatamente en el gané. Vamos a abrir el Ejal y que este sea un momento de inspiración. Que este sea un momento de devoción a Veros Barujú, de voluntad divina, donde vamos a romper el cielo para romper decretos negativos. Y que solamente se escriban y se decreten, que es derot, obot, yeshuot, benehamot. Les pido de verdad que se conecten, que se concentren, que de verdad sientan que podemos hacer un cambio con esta tefilá. Que no es nada más hacer tefilá para decir, bueno, che, ya hice lo que tenía que hacer. Sino de verdad hacer tefilá, entendiendo que nosotros está a hacer un cambio. Que gracias a esta tefilá pueden mejorar las cosas. Vamos entonces a abrir el Ejal y juntos vamos a recitar esos tres peratín de Teili que se están repartiendo. El primer salvo dice, Contéstanos Hashem en días de sufrimiento. Nosotros te clamamos a ti y tú nos respondes cuando nosotros clamamos en momentos de tanto sufrimiento. Niños, como les dije en la clase, ustedes son los más importantes para todo su corazón. Su corazón es oro para Dios. Esta tefilá que ustedes van a hacer no tiene ni idea del alcance que tiene en el cielo. No tiene ni idea del poder que tiene para cambiar el destino. Nosotros los señores los vamos a acompañar a ustedes. Pero ustedes hoy son los principales para hacer esta tefilá. Concéntrense, conéctense y de todo corazón pídanle a Shev porque las cosas estén bien mejor y haya Shalom en el Eretz Israel. ¿Ok? Listos. Estos. 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 o el siguiente salmo dice levanto mis ojos a las montañas y pregunto de donde vendrá la ayuda que necesitamos y la respuesta es cuando sabemos que la ayuda viene de Hashem y nos ponemos en sus manos es cuando la salvación se avecina y llena pronto decimos este mismo y llena pronto Y el último saldo que vamos a decir dice Desde las profundidades de nuestro ser, de nuestro corazón Te pedimos a ti a los parujú que la cosa mejore Que la situación en Eretz Israel se vuelva con paz y con tranquilidad Que no se pierda ni una sola vida más Que Hashem proteja y cuide a todo Medinat Israel Desde Hayalim, rehenes, los que habitan, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, mayores, quienes sean Que Hashem los proteja en todo momento Que Bezrat Hashem vuelva a reinar la paz y la alegría en Medinat Israel Y la continuación Vamos a hacer esta tefilah Que como les dije mandaron de Eretz Israel para esta situación en específico ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Amén 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 Por favor, conéctense, concéntrense y pidan de fondo al corazón, aquí junto al ser rectora. Pásame. Pásame. Este acto de solidaridad y de conexión con Hashem, fíjame que en el cielo vale oro. Que de Zaraquishen esté tan bonito, logre que el destino arriba se cambie y que de Zaraquishen se decreten cosas hermosas para Misrael. Yo estoy seguro que así sucederá, que veremos milagros, que pronto volverá todo a la normalidad. Papás, gracias por sus tefilos, gracias por estar aquí, gracias por el estudio, pero niños de verdad, gracias. Gracias por sus tefilos, por su corazón, los quiero mucho a todos, a todos y cada uno de ustedes. ¡Hazakim uverukim! ¡Hazakim uverukim!